¿A ti qué te da envidia de España? O sea, yo ahora mismo he dicho, me gusta mucho el Japón, ¿no? Que puedo dejar de mover la mesa. ¿Hay algo que te gustaría de España que se pasara en Japón? Algo que quieras importar. Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Hoy estamos con... Hola, yo soy Yuto. Soy un japonés viviendo en España. Que nos va a contar su experiencia viviendo en España. En este canal muchas veces tenemos españoles o mexicanos o latinos hablando de experiencias. Pues hoy hacemos reverso. Hoy puedes decirnos lo que tú quieras, Yuto. Vale. Haznos que se nos caiga la cara de vergüenza. Primero de todo, las preguntas que nos han mandado son todas de Instagram. Podéis seguir también a Yuto en Instagram y en YouTube. Os voy a dejar aquí nuestras redes. Y obviamente lo que la gente pregunta es ¿Por qué decidiste venir a España? Bueno, este año decidí hacer un programa de intercambio que me ofrecía mi universidad. Yo llevo viviendo aquí en España desde hace cuatro meses. Es que hablas súper bien español. Aprendí español principalmente en Sudamérica. A veces me dicen que se nota un poco por mi acento, aunque mi español ya está un poco españolizado. Yo creo que tienes unas zetas muy de España, ¿no? Sí, o sea, intento. Cada vez que cambio el país, intento hablar como las personas de ese lugar. Claro. Es que la gente no se da cuenta, pero también cuando hablas japonés hay diferentes acentos, como en español. Sí. Y dependiendo de la zona que llevas de Japón o de España, se te pega uno o el otro, ¿eh? Pero de una manera súper fácil. Es verdad. Que yo soy de Tokio, pero bueno. Y una vez me ha contado que vive en el oeste de Japón, que también tiene un acento totalmente diferente. Sí, sí. Y palabras, incluso. Claro, claro. Dijimos mucho de Acande. Acande. Sí, es su forma de expresarse también, ¿no? Y hablando de la cultura y tal, ¿cuál es el mayor choque cultural que has tenido en España? Es muy difícil elegir uno. Bueno, creo que la gente, para mí, en comparación al norte de Europa y aquí en España, la gente me parece más alegre, que son más amigables. Y bueno, aquí me siento, siempre me he sentido más bienvenido, ¿no? He sentido el mismo tipo de cariño o la amabilidad de la gente en el día a día y es algo que me gusta de aquí, ¿no? Sí, no, es que en España creo que es muy fácil hacer amigos aún siendo extranjero. No sé si lo sabes, pero yo estoy casada con un estadounidense y él en España de seguida ya hablaba con todo el mundo y se hacía amigo de todo el mundo. Entonces, no sé, yo también he ido a muchos sitios y yo creo que España es muy fácil. Sí, en ese sentido, eso es verdad. ¿Y qué es lo más común que te preguntan los españoles? Porque, por ejemplo, yo tengo muchos vídeos que digo cosas que me dicen los japoneses, cosas así. ¿A ti qué te preguntan los españoles normalmente? Que digas, siempre, siempre me dicen esto. A ver, siempre me preguntan cuál es la cosa que te gusta más de España, pero también, aparte, me preguntan muchas cosas de anime. Ah, bueno, otra cosa me ha sorprendido de España es que la cantidad de la gente que conoce Shin-chan. Sí, creo que los más españoles saben sobre Shin-chan que los japoneses. Claro, porque yo, por ejemplo, cuando era niño, mis padres no me dejaban ver Shin-chan por el tema de, no sé, mostrar tantos culos, ¿no? Esas cosas. Sí, y no sé, yo personalmente no veo muchos animes ni Shin-chan, entonces cuando me preguntan esas cosas, a veces me cuesta responder, pero sí. Claro. Es que la preguntan mucho. ¿Pero cuál es tu comida favorita de España? No me has dicho, y ahora me ha entrado curiosidad. Ah, bueno, bueno, paella, obviamente, pero me gusta jamón y queso frito, eso es algo que me gustó mucho. También croqueta, todo lo típico. También pulpo me gusta, que en Japón también se come mucho pulpo. Sí, como takoyaki, por ejemplo. Es que la comida española japonesa es muy buena, ¿eh? Sí, sí, o sea, tenemos algo en común que vivimos cerca del mar, entonces tenemos muchas gastronomías del mar y es algo que me gusta. Sí, es que tenemos suerte de, podemos disfrutar la mejor gastronomía de ambas partes. Yo siempre lo digo, que es que en Osaka se come muy bien. Sí. Así que ya sabéis. Y allá en Valencia, pues lo mismo. Claro, sí, sí. ¿Qué comida española te causa un poco como de conflicto, en plan, ah, no te gusta mucho? La verdad es que no hay ninguna comida, ni España ni Japón, que no puedo comer o que me disgusta tanto. ¿Puedes comer arroz con leche? Es verdad que eso es una comida un poco conflictiva, ¿no? Que siendo japonés, nunca había comido arroz con leche ni como dulce. Ya me acostumbré. Y sabor, pues está bien, ¿no? Sí. Es que aunque hay algunos alimentos que de buenas a primeras pienses, ah, no comería eso, yo creo que te acabas acostumbrando. Claro, claro. Porque también hay gente que dice, ah, en Japón yo no comería pescado crudo, pero no sé, lo pruebas y está bueno. Hay que darle oportunidad, ¿no? Las cosas. Sí, también es cuestión de costumbre, ¿no? Sí, y el sushi está muy bueno, que lo sepáis. Ahora cuando tú pienses, no quiero comer sushi, piensa en el japonés, que está comiendo arroz con leche en tu país. Claro, es como un intercambio. Yo pruebo esto, tú pruebas esto. Hay que probarlo todo. Claro, claro. Así abierta nuestra mente. Sí, y así también haces amigos a través de la comida, yo creo, ¿no? ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado en España? Está muy difícil. Es que nos ha mandado preguntas algunas, ¿o? Complicadas. Sí, sí. La mejor experiencia de España. Bueno, es una cosa que siempre me gusta de que cuando voy a cualquier país es visitar las familias locales que viven aquí. Creo que es una ventaja que tengo por vivir en un país por mucho tiempo, ¿no? Porque es algo que un turista no puede hacer. Entonces, por ejemplo, ayer estuve con un amigo y fuimos a casa de su familia en el pueblo de España y ahí hicimos paellas y me servieron comidas tradicionales de allí. Guau, es que la comida de la casa es la mejor, ¿no? Claro, claro. Pero ese tipo de experiencia es algo que siempre disfruto y yo diría que es la mejor experiencia que podría tener aquí en España. Es que visitar a una familia del país en el que estás te ofrece la experiencia más como real, ¿no? De estar en el país que... Sí, que ir a un restaurante es que es completamente diferente. Claro. ¿Entonces te gusta mucho la paella, o qué? Sí, claro. Además, estoy viviendo en Valencia. ¡Qué envidia! Yo quiero comer paella de Valencia. Nunca he ido No, por desgraciación, no. Ah, bueno, pues es un lugar precioso. Yo te recomendaría 100%. Sí, tengo amigos en Valencia, pero nunca he ido. En fin, a ver, ¿qué más dicen aquí? Lo siento mucho, pero te voy a preguntar ¿qué tal es el sushi en España? ¿Es realista? Ponen aquí con un emoji riéndose ya, ¿eh? Te lo pones. A ver, si te digo la verdad, yo no he podido comer sushi desde que cumplí 18 años. ¿Y eso? Es que, siendo japonés, o sea, no me gustaba. Pero lo probé por la primera vez en Sudamérica con salsa y todo, con mayonesa al estilo occidental, pero dije ¡Ay, esto no está mal! Entonces, cuando volví a Japón, dije a mis padres que, oye, que ya estoy en Japón, quiero probar el sushi. Y me llevaron a un restaurante y me gustó mucho. Entonces, a lo mejor tengo la misma experiencia así occidental de probar primero el sushi de fuera y luego el auténtico de Japón, ¿no? Entonces, pues si estás acostumbrado a la comida de España, a lo mejor comer pescado crudo en plan así, así misma a lo mejor te toca un poco entonces creo que es un buen lugar para empezar, ¿no? Que el sushi occidental y luego cuando vas por Japón puedes probar lo que es el sushi auténtico. Claro, claro. Es que si tú no pruebas el de España, luego no puedes comparar. Claro, claro. O sea, yo diría que lo de España es un buen lugar para empezar, pero quiero que sepáis que es como una paella hecha por japoneses. No es 100% auténtico. Claro, claro. Es que también yo siempre pruebo las cosas. O sea, aquí yo he probado paella de Japón y a ver, es totalmente diferente. Ah, sí, lo has probado. ¿Qué tal? Depende del lugar donde la pruebes. La última vez que fui a uno hicimos un reel en Instagram que se hizo muy popular porque era una paella que tenía brócoli y mil cosas más. Cualquier cosa. La gente se enfada, ¿no? Pero tampoco creo que sea para enfadarse porque, como te he dicho antes, yo creo que a través de la comida nos podemos hacer amigos de otras culturas y te puedes reír de mira, ha hecho un sushi, yo qué sé, de fresa o ha hecho una paella de brócoli. Pero al fin del día creo que es un intercambio cultural que es muy interesante y que hace que nos conozcamos más los unos a los otros. Mi opinión. Sí, claro. Siempre es un buen comienzo, yo diría. Y además que cada uno cocina a su gusto. Claro. Si estás en Japón no va a cocinar para ti, cocina para los japoneses, pues España igual. Es en España español, ¿eh? Sí, sí. La gente de mi canal es muy cotilla. Entonces me han preguntado mucho sobre cómo llevas de ligar en España. Lo siento, Yuto. Sí. No, claro, sin problema. Es que dicen, ¿cómo ves la actitud de los españoles respecto a las relaciones y el ligoteo? ¿Cómo lo ves? ¿Las chicas allí son muy directas o qué te parece? Yo diría que sí. Bueno, sobre todo porque tengo un canal y, bueno, hay gente que me escribe por Instagram y eso. Y, bueno, yo siendo soltero hay momentos que disfruto. Es la primera vez que yo digo algo así en público, pero no hace falta cortar. No pasa nada. Ay, Yuto se me puso rojo. Sí, sí. Bueno, chicas, Yuto es soltero y ya la habéis escuchado. Está en su disponibilidad en Valencia. Sí, está en Valencia. Madre de mi, Yuto. Claro, es que en Japón como que hay muchas normas, ¿no? A la hora de ligar. Tengo muchas amigas japonesas y me dicen como que hay que esperar a que tener el primer beso y tal. En España es como muy fácil, ¿no? Tal vez. Sí, o sea, en japonés, por ejemplo, no puedo pensar en una palabra adecuada, o sea, una palabra que significa igual que ligar aquí en España, así que es un poco distinto, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que sois unos chismosos todos. A ver, pregunta muy polémica, esta tal vez la pregunta más polémica del vídeo. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Yo diría que con cebolla. ¿A ti? ¿Sabes qué? Yo soy de Sin. Ah, ¿en serio? Tenemos los dos bandos aquí. Bueno, sí, sí. Esto lo pones en Twitter y la gente se enfada mucho, ¿lo sabes? Ah, sí, pero ¿sabes si uno u otro es auténtico? Uy, ahí estás tocando terreno arenoso. A ver, comentarios, ¿cuál es la tortilla de patatas auténtica? A ver, ¿qué nos dicen? Sí, podéis dejar en comentarios, ¿no? Y luego voy a ir a mirar. Lo va a mirar YouTube, cuidado. Portaos bien los comentarios. A ver, continuamos. ¿Qué es lo que más extrañas de Japón, de todas las cosas que hay aquí? Comida, creo que es, bueno, aparte de familias y amigos y todos, ¿verdad? Ah, pero bueno, comida es demasiado típico, yo voy a decir otra cosa, que es onsen. El onsen. ¿Cómo podemos explicar el onsen? ¿Cuál es la palabra en español? Baños termales. aunque tengo una amiga que es de Galicia, de Aurense, que me ha dicho que ahí sí que hay aguas termales. ¿En serio? Sí, sí, si alguien de allí está viendo, también puedes dejar en un comentario, pero me ha mostrado fotos y todo eso. Bueno, obviamente no vas desnuda como en Japón, creo que vas a poner. Eso está pensando. Sí, sí, pero igual, ¿no? Es lo mismo que son aguas termales, entonces, realmente estaba considerando hacerlo porque el año pasado no volví a Japón hace casi dos años que no volví a Japón y lo extraño un montón, así que es algo que me gustaría hacer. Sí, debes probarlo y tienes que contarnos a ver qué tal, si te gusta o qué. Sí, a lo mejor haré un blog o algo así. Sí, 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 es muy interesante. Es que creo que hay gente que, o sea, aún a veces cuando yo hablo del onsen, esto te va a chocar, pero hay gente que piensa, o sea, que no sabía que ibas desnudo en el onsen. No sé si es que han visto en el anime que a veces ponen con toalla por censura del anime y piensan, piensan que no te desnudas, pero si lo estáis viendo, en el onsen es completamente desnudo. sí, no solamente en onsen, pero también tenemos el costumbre de ofuro, en agua casi todos los días, bueno, dependiendo de la familia, pero es algo que extraño. Pero es carísimo en España. Sí, es verdad que yo no tengo, ¿cómo se dice? Bañera. Sí, bañera en mi casa, o sea, en mi piso, así que no lo he podido hacer, pero bueno. ¿Tú te crees? Yo cuando estaba en España, si me duchaba durante mucho rato, mi madre me gritaba que no eres una sirena. Chau, chau. En Japón no es tan caro. Ya, además compartes con otros miembros. de la familia. Claro, compartes. La bañera es para todos, es otro rato. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En Japón o en España? ¿Qué piensas? Sentir cómodo, o sea, aquí en España siento bastante cómodo, pero solo llevo aquí hace cuatro meses, entonces hay muchas cosas que no me acostumbro, entonces, sí, si yo diría que, tendría que elegir uno, bueno, obviamente diría Japón, pero, bueno, hay muchas cosas que me gustan de aquí, la tranquilidad que hay, que no hay tanta expresión social que en Japón, por ejemplo, y también, bueno, a mí me gusta mucho la cultura de Latinoamérica y aquí, bueno, viven gente de allí también y aquí, bueno, en comparación a Latinoamérica, por ejemplo, España tiene la seguridad, que es algo que me gusta mucho, entonces, sí, o sea, si me caso con una española, pues, con un gusto viviré aquí. ¡Wow, wow! Yuto, estás haciendo cosas que la gente te va a mandar muchos mensajes. Bueno, espero que sí. Esto va a ser como el programa de los solteros. Pero, esto que dices de la seguridad, me parece muy interesante porque yo tengo muchos amigos japoneses que cuando han ido a España, para que no sepa, Japón es muy común tener iPhone, mucha gente tiene iPhone. A todos mis amigos japoneses que han ido a España, o sea, tres, cuatro personas le robaron el iPhone en España. O sea, ¿nunca te han robado? No, a mí nunca me han robado. Cruzamos dedos, tocamos madera. Sí, sí, pero, bueno, en ese sentido, a lo mejor, no soy tan japonés, el estándar que tengo para la seguridad porque ya, bueno, he vivido en América, en Estados Unidos, y aprendí a cuidarme, ¿no? Y no demostrar cosas o no dejar cosas en la cafetería, que a lo mejor los japoneses lo hacen por costumbre. Bueno, por eso, aquí en Europa, me siento bastante seguro que otros lugares que yo he vivido en pasado. Sí, sí, de hecho, yo sé que hay muchos japoneses que ven estos vídeos para aprender español. Entonces, ya os digo, lo que dice Yuto es verdad. A veces, como en Japón, te puedes poner el móvil encima de la mesa y pedir en el restaurante o en la cafetería para guardar el asiento y nadie te roba. Pero en España, en Barcelona, por ejemplo, en el centro de Barcelona, no deberías hacer eso porque la gente pensará que te has olvidado el móvil o algo y a lo mejor alguien te lo roba. No todo el mundo, pero te puede ocurrir. Yo siempre intento decirle a la gente que tenga cuidado. ¿Tú lo hacías eso aquí en Japón? Lo de dejar el móvil en la mesa e ir a pedir. Sí, o sea, lo haría con la sensación de seguridad. Eso es algo que creo que a todos nos da envidia de Japón. ¿A ti qué te da envidia de España? O sea, yo ahora mismo he dicho me gusta mucho de Japón, ¿no? Que puedo dejar el móvil en la mesa. ¿Hay algo que te gustaría de España que se pasara en Japón? Algo que quieras importar. Sí, bueno, quiero decir gente, pero si traemos todos los españoles ya no será Japón. Españolizamos. A ver, si quieres traer los españoles lo que podemos hacer es que Japón sea una Europa y ya está y viajamos todos. A ver, no sé, una cosa técnica estoy intentando pensar, ¿no? El sol. El sol. A ver, Yuto, no me quites el sol, por favor. Has tirado muy para arriba. Los japoneses robamos el sol de España. No. Y bueno, yo creo que ya está bien por hoy, que si no nos roba el sol, Yuto. Vale, vale, lo intento. ¿Algo más que quieras decir antes de que cortemos? No, no, ha sido un placer estar en un canal de Yunae-san porque siempre lo he visto desde antes de empezar mi canal de YouTube, que es hace un año. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Espero verte en Japón en persona. Sí, muchas gracias por venir y espero que podamos hacer más vídeos para tu canal o para mi canal o otras cosas. Si queréis más vídeos con Yuto, ponédnoslo en los comentarios y ya nos llamamos otro día. Vale, me parece muy bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!